¿Cuál es el proceso que se sigue en contra de ellos? Sí, hay un proceso que se sigue en contra de ellos. Es lo que puedo decir. Y hay una investigación abierta. Se está solicitando prisión. Hay fotos, videos, testigos y todo ese tipo de cosas. Son cuestiones que no deben pasar, que no deben ocurrir en un estado democrático. Son cuestiones que no se deben tolerar. Ese tipo de exceso no podemos permitirlo de ninguna manera. Bueno, primero nosotros soltamos a la población a respetar la autoridad. A respetar la autoridad. Pero también nosotros solicitamos y recomendamos a la autoridad respetar a los ciudadanos para que haya un equipo. ¿Verdad? O sea, donde todo el mundo respete a todo el mundo. La gente respete la ley. Y a los que están encargados de hacer que se cumpla la ley. Pero igualmente nosotros estamos sujetos también al marco de la ley. Y no debemos tampoco partar al ciudadano. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. No, no debemos. No, no debemos. No, no debemos.